Nos vamos con otras historias que tiene Jorge Soler y Zabaya, Villa María del Triunfo, donde realmente las familias están padeciendo de un frío, pero de ese frío que te llega hasta los huesos y las mamás están haciendo hasta lo imposible por mantener a sus hijos abrigados, por mantener a sus hijos sanos, porque los problemas respiratorios es cuando más afectan a las criaturas en esta temporada. ¿Verdad, Jorgito? Buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Es verdad, decidimos salir desde este punto del asentamiento humano Esperanza, aquí en Villa María del Triunfo, solo para mostrarles por un segundo uno de la decena de charcos que hay por esta zona y que se acumulan por las lluvias que están habiendo en los últimos días, la humedad, obviamente, y eso hace que aquí en esta zona haya un frío extremo. Hemos venido con el pancito para el desayuno, porque aquí estamos cerca de la olla común Fe y Esperanza y estamos con mi amiga Maricruz. Maricruz, aquí, eso es para que podamos repartir ahí con los chicos que nos están esperando. Cuéntanos, aquí están, la verdad, pasándola mal con todo el frío de las mañanas. Sí, muy buenos días, señorita Fernando, Karina, Maju. ¿Cómo estás? Buenos días. Agradecerles bastante a ustedes por haber venido a ver la situación que estamos pasando a diario en la ollita común Fe y Esperanza. Nosotros avergamos 35 familias, de las cuales cocinamos 120 raciones a diarias. ¿120 raciones tienen ustedes? 120 raciones entre desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche, donde se cocina para los niños, mamitas ancianas, personas discapacitadas, gestantes, ¿no? Pedir bastante ayuda, ¿no? Que nos apoyen, nos ayuden en las identidades grandes para que nosotros podamos seguir haciendo nuestra labor y seguir luchando, seguir luchando con la ollita común Fe y Esperanza, ¿no? Perfecto. Muy bien, Maricruz, acompáñame por aquí. Estamos justo con todas... Buenos días, buenos días. Aquí están todos los vecinos de la zona que están... ¿Ya tomaron desayuno ya? ¿Ya tomaron desayuno todos? Ya, ahorita ya han tomado desayuno, ya han estado tomando su desayuno, su avena, con su pancito, pues no. Ok. Señor, ¿cuál es su nombre? Yasmin. Yasmin. Ok. ¿Cómo está pasando las mañanas, Yasmin, con todo este frío tremendo por aquí? Insoportable. Dolor de huesos. Claro. Eso es justo lo que nos mencionaban a través de nuestro WhatsApp ahí en la oficina de producción, porque no solamente se trata Maricruz por aquí, no solamente se trata también de apoyar obviamente con alimentos aquí a esta olla común, sino abrigo, ¿no? Porque la humedad y el frío es extremo aquí justo en estos días tan intensos. Sí, como han podido observar hace ratito, baja la neblina, ¿no? De la parte del cerro baja la neblina y de verdad les afecta bastante, más que todo a las mamitas ancianas, ¿no? Que sufren de los huesos. Hoy en día estamos pasando un friaje fuerte, temperaturas menores de los grados que mucho más antes se presentaban, ¿no? El día de hoy yo les pido bastante ayuda a las personas de buen corazón que puedan apoyar y ayudar a la olla común fe y esperanza para que podamos seguir haciendo nuestra labor y podamos seguir alimentando a las mamitas, a los ancianos, a los niños vulnerables, ¿no? Con el frío que muchos de ellos sufren en algunos de bronconeumonía, otras mamitas están ya esto tosiendo, están teniendo otras diversas enfermedades respiratorias, ¿no? Por ejemplo, yo soy gestante, imagínate, no puedo tomar nada más que no sea un paracetamol, abrigarnos bastante, ahorita demanda de bastante lluvias, ¿no? Justo me mencionaba aquí, Maricruz, que esta olla común alberga 120 raciones y que es, digamos, no es exclusiva de este asentamiento humano, sino que quien quiera venir aquí, pues, a compartir un poco de alimento, lo puede hacer ustedes, están presos a recibir a toda la gente de la zona. Claro, claro. La olla común fe y esperanza no alberga solo un asentamiento, alberga muchos asentamientos. Les damos la mano, ¿por qué? Porque sabemos que nosotros somos entre peruanos, tenemos que aprender a apoyarnos y ayudarnos, ¿no? Entonces, nosotros albergamos ahorita, estamos con ocho asentamientos acá en la olla común, de diferentes lados, que han venido de otros sitios y vienen así sucesivamente, ¿por qué? Porque la necesidad nos abarga hacer eso, ¿no? Ok, perfecto. Sí, de repente ahí en piso, Fernando, Maju, ¿querían agregar algo? Bien, Jorge, de verdad que ya sabíamos lo que está pasando, estas personas, acá me ha abrigado al forro, porque de verdad el frío cala los huesos, provocaría no salir de la cama y estar así abrigado, y nosotros tenemos la posibilidad de abrigarnos, sin embargo, en la zona de Ticlo Chico, de Villa María del Triunfo, en las alturas ahí, donde de verdad las casas son tremendas congeladoras, ahí es donde tiene que llegar la ayuda también, ¿no? Ver la manera de proteger, de abrigar, hay campañas para recolectar ropa gruesa, frazadas, entonces, por favor, desde aquí un fuerte abrazo a quienes están haciendo este voluntariado, pero lo vemos a diario, ya no tienen que comer, ya no está llegando la ayuda, ya no hay, obviamente, recursos para que ellos puedan tener esta posibilidad de gestionar un comedor popular, una olla común, el frío cala, el frío está en esto golpeando, vamos, según los especialistas, estamos, ayer hemos vivido el día más frío, no, ayer 14 fue el día más frío con 15 grados, ¿cómo duerme usted abrigado así, hasta la cabeza, como muchos? No, es momento de sacar la vieja confiable, la frazada tigre, pero bueno, abrazo a estas mamis de la olla común de Villa María del Triunfo, que nos están en Chito, y al 9 de septiembre.